Y es que Supervivientes 2023 está a punto de arrancar. Próximamente en Telecinco comenzará una nueva edición del reality más extremo. Nuevos concursantes pondrán rumbo a Honduras en una aventura que les llevará al límite, teniendo que sobrevivir a las adversidades de los callos cochinos y a la convivencia entre ellos. Y ya conocemos los primeros nombres. Gema Aldón es la primera concursante confirmada de Supervivientes 2023. Así es. La hija de Ana María Aldón, exmujer de Ortega Cano, afrontará próximamente la aventura más extrema. Su madre, fue una auténtica revelación en la edición de 2020, llegando a quedar en segunda posición. ¿Seguirá Gema sus mismos pasos? Con 22 años y madre de una niña de cuatro, la agente funeraria ha demostrado durante sus intervenciones en televisión que no tiene miedo a decir lo que piensa ni pelos en la lengua. Gema Aldón tiene una guerra abierta contra Gloria Camila, de la que fue amiga, y contra Ortega Cano por los desplantes y las polémicas que ha vivido su madre mientras formó parte de esa familia. No obstante, en su relación con Ana María Aldón también ha tenido altibajos. Ahora Gema Aldón se aventurará con todo a la experiencia más extrema de su vida, dispuesta a darlo todo. Muy probablemente descubramos más sobre ella y sobre la relación con su madre, una relación que no se ha librado de altibajos. Precisamente su madre, Ana María Aldón, ha recibido la noticia en el plató de fiesta y ha reaccionado. No sabe dónde se mete, lo que le espera. Es una experiencia muy dura, espero que aguante por ella misma. Lo que peor va a llevar es el frío y lo que peor llevo yo es en el tema de la alimentación, que tenga problemas de estómago. Mejor será que escuchemos el audio de la noticia y la reacción que ha tenido su madre al conocer la noticia en directo durante el programa Fiesta este fin de semana pasado. ¿Es que es? ¿Lo digo o lo ponéis? ¡Gema Aldón! ¿Cómo te quedas? Me quedo con un nudo en el estómago. No sabe dónde se mete. No sabe lo que le espera. Es que tú has estado ahí. Fíjate. Ana María, que tienes... Aquí se ha puesto en el papel de madre directamente. Total. Y aquí no ha sido bien, supervivientes, comienza la nueva edición, ¿no? Sí, sí. Va mi hija. Es más, es muy duro. Superviviente es muchísimo más duro de lo que cualquier persona desde su casa se puede imaginar. Eso es brutal. Es una experiencia brutal. ¿Tu hija, tú crees que va a aguantar todo lo que se vive allí? La humedad, el hambre, la convivencia, porque tiene un carácter tu niña. ¿Qué te voy a contar a ti? Yo espero que sí, que aguante por ella misma. Dime, primer consejo que le darías a Gemma. Oh, Gemma. Es que yo me he puesto a decirle cosas. ¿Ella está contenta? Ella está contenta, está muy nerviosa porque yo me pongo a decirle, tú no sabes lo que es aquello, aquello es más duro que tal. Te espera esto, te espera lo otro, y dice, tú lo que quieres es quitarme las ganas. Digo, no, no, yo no, no te quiero quitar las ganas. Tú quieres ir, ve, pero que te espere la guerra, vamos. ¿Le ha costado decidirse? Sí. Porque, a ver, al final ella tampoco ha pisado mucho los platos, ha estado ahí, bueno, sí, algunos sí, pero no se ha metido de lleno. No sé, claro, ahí se va a exponer. Pues va a hacer un máster, va a hacer un máster de buena primera, porque aquello es una exposición muy duro. ¿El frío? ¿El no comer? ¿La convivencia? No, el no comer no. Yo creo que a ella lo que más le va a afectar es el frío y luego que, oye, que es una convivencia con muchas personas, en una situación extrema, y yo lo que espero es que la disfrute, porque lo que dura, dura. ¿Qué es lo que más miedo te da? Me da miedo que ella está muy delgada y ella en la alimentación es muy flojita, en la alimentación. Entonces lo que más miedo me da es que tenga problemas de estómago y eso es lo primero, ¿no? Bueno, ahí sí que la van a cuidar porque tienen un médico como bien sabes tú. Oye, ¿lo de las alturas y el salto del helicóptero lo va a llevar bien? Yo creo que sí, yo creo que sí. ¿Sabe nadar bien? Sabe nadar muy bien. ¿Sabe pescar? Sabe pescar muy bien. ¿Sabe cocinar? Sabe cocinar también. ¿Y sabrá hacer el puente de las emociones? Claro. Porque ahí te va a tocar, ¿eh? Si lo hacen, ¿qué lo harán? Porque es una de las cosas que más nos gustan, ¿eh? Pues si lo hace, pues nada, que lo haga y que nos sirva a todos, especialmente a mí y a ella, a las dos. Sin ninguna duda, Gemma Aldón, lo que ha demostrado hasta ahora es que es una mujer sin pelos en la lengua a la hora de defender a su familia. Tal es así que se mantuvo alejada del foco mediático durante casi todo el matrimonio de Ana María Aldón con Ortega Cano, hasta que comenzó la polémica y no dudó en salir en defensa de su madre, aunque eso le costase la ruptura de su amistad con Gloria Camila. Actualmente la relación entre Gloria Camila y Gemma Aldón no puede ser más tensa. Harta de los comentarios y desplantes que veía por parte de Ortega Cano y su familia hacia su madre, Gemma Aldón se sentó en más de una ocasión en platós de televisión para dar la cara por Ana María Aldón, revelando hechos que había vivido y cargando contra todos. De Ortega Cano, Gemma llegó a llamarle cobarde, e incluso confesó con que mote llamaba a Gloria Camila al haberse enterado de que a su madre le habrían estado llamando la chusa. No obstante, para la hija de Ana María, la que mueve todos los hilos sería la hija del torero. Pues bien, ahora Gemma Aldón pondrá rumbo a Supervivientes 2023, dispuesta a darlo todo, y probablemente descubramos más sobre ella y sobre la relación con su madre, la cual no se ha librado de altibajos. Así que estaremos muy pendientes de ver quiénes son el resto de los concursantes confirmados para esta nueva edición de Supervivientes. ¿Te gusta Gemma Aldón como participante de Supervivientes? ¡Anímate y déjanos un comentario! Un saludo y nos vemos muy pronto con nuevos concursantes confirmados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!